Muy buenas tardes Bienvenidos a este mi canal Quería contarles un poco y hablarles un poco de videovigilancia Como siempre la especialidad nuestra es la seguridad electrónica Y siempre estamos disponibles para asesorarte No hace falta que nos compres a nosotros Pero si que estés bien asesorado Somos impulsores de este proyecto de ley Que está ahí, que estábamos pechando A ver si lo podemos hacer salir Y que ustedes los usuarios tengan acceso a un montón de cuestiones Que no se tienen en cuenta Y cuando ustedes hacen la compra de un equipo No las piensan Porque necesariamente uno tiene que tener Una base Desde cual arrancar al momento de elegir un equipo Equipo de videovigilancia O en internet Encontrás DBR Le llamamos al grabador El lugar donde se guardan todas las imágenes Y donde se hace el análisis De lo que cada cámara ve En internet encontrás DBRs de muchísimas marcas Muchísimos precios De todos los colores De todos los tamaños Y vos a veces te podés preguntar Che, pero por qué este sale más Y este sale menos Bueno, principalmente La diferencia de precio Tiene que ver con la calidad del equipo Vos agarrás y ves una oferta Que te dicen DBR cuatro cámaras Con un conjunto de componentes Cables O fuente de alimentación O los soportes Cosas así Y te dicen Que sale Tres mil quinientos pesos DBR te dicen Que es un equipo HD O full HD Y vos te imaginas Que todo el conjunto Que te están vendiendo Es de la misma calidad Lo que suele suceder Es que esto Que es el equipo DBR El equipo que se utiliza Para la grabación De las imágenes El que hace el análisis El equipo a veces Suele ser HD HD Tiene Dos formas de tomar el HD El HD Como 720 píxeles No sé si viste alguna vez De mojar la pantalla Con una batita Le cae a la pantalla De la tele Y se pintan unos cuadraditos De colores Bueno Esos cuadraditos de colores Se llaman píxeles En las teles más viejas Se notaban mucho En las teles más nuevas En los LED TV Casi que no lo perciben Pero La calidad de la imagen La estamos viendo En la cantidad de puntitos Por pulgada Que tiene Como definición La pantalla Bueno En las cámaras Es similar Entonces vos agarras Y Tomas Tomas esta oferta Que ves en internet Y te dicen HD HD Pueden ser 1080x720 Pueden ser 1280x720 Puntitos Por pulgada Una pulgada Tiene 25x25 milímetros Bueno Mientras más cantidad De puntitos Tiene Más es la definición Que vos podés apreciar Bueno Generalmente Te venden El DVR Que acepta Cámaras HD Full HD O 4K Que serían 8 megapíxeles Pero te venden Una cámara De 700T de línea De muy baja calidad Vos tenés que tener En cuenta Que cuando compras Una cámara Una cámara De De video Esa cámara Va a estar Prendida Las 24 horas Del día Los 365 Días Del año Entonces Si vos no compras Un equipo Como la gente Te vas a encontrar Que después De un tiempo Esa cámara Deja de funcionar Y cuando deja De funcionar Si lo compraste Por internet Y tenés que asistir A un negocio O a alguien Que te la trajo A tu casa Ni hablar Si te la traje A tu casa Si te traen El equipo De vigilancia A tu casa Seguramente Te van a jorobar Porque los equipos Que te traen Tienen garantía De 10 días Supuestos 10 días Y después Cuando vos tenés Un problema No te lo cambia Otra cosa Que tenés Que tenés En cuenta Que me había olvidado De decirte En el DVR El DVR Tiene Una placa Que vos La podés observar Acá Ahí Ese es Un conector ¿Ves que parece Un conector de teléfono? No es de teléfono Es de red Ahí vos le conectás El internet Para que después La puedas visualizar Desde lejos Esos conectores de red Tienen que ser Extremadamente buenos Tienen que ser buenos Por una cuestión Esto de estar Prendido las 24 horas Del día Los 365 días Del año Genera temperaturas Y si el componente Electrónico Que tiene la DVR No es de buena calidad Se quema Cuando ese conector Se quema El equipo De videovigilancia No sirve Además El DVR adentro Tiene una programación Como si fuese Una compu Si tiene una mala Programación Cualquiera Te lo hackea Cualquiera Con un celular Se para en la puerta De tu casa Te hackea el wifi Te hackea el DVR Y después se va a su casa Y te ve las cámaras Desde lejos Eso es Muy importante Por eso cuando vos Compras un DVR Tiene que tener Ciertos niveles De protección Cuando compres Compras marca Nunca compres Lo más barato Lo más barato Es extremadamente peligroso Es peligroso Para tu seguridad Después En otro video Te voy a mostrar Cuanto nos toma Hackear cualquier DVR De cualquier red De cualquier lado Y les aseguro Que en 5 minutos Se puede hackear Una red de videovigilancia Si los equipos Son malos Cuestiones para tener en cuenta Esta es una cámara De mediana calidad De una marca Conocida Que se comercializa En Córdoba Esta es De primera calidad De la marca Que comercializamos Nosotros Que son líderes mundiales Y todo eso Algo que tienen Que tener en cuenta Cuando compras Equipos de seguridad Esta etiqueta Una etiqueta Muy importante Que Ingresó Por los canales legales Eso quiere decir Que este equipo Pasó por aduanas Pagó los tributos Y cumplió con ciertos requisitos Que se le piden A los componentes Electrónicos Para poder ser comercializados En Argentina Tienen que cumplir Normas básicas De seguridad Si no tiene La etiqueta de aduanas Quiere decir Que ni siquiera Fue control Estos Las cámaras adentro No se si se alcanza A apreciar bien Tienen Todos Los Los LED De iluminación Infrarroja Esos LED De noche Tienen que tener La suficiente potencia Como para iluminar En una frecuencia Que nuestros ojos No ven Poder iluminar Una zona Y eso te permite Tener A pesar de que No hay iluminación A nuestros ojos Tener una percepción De Que está sucediendo En esa zona Cuando vas a elegir Las cámaras Lo importante Es además Del tema De la calidad La calidad Del material Con el que está Construido Que soporte La tierra Que soporte El viento Que no sean De plástico Y se te resequen A la intemperie Y te dejen De funcionar De un momento A otro Es La calidad Con la que toma El video Una cámara Que Tiene 720 píxeles Una cámara HD Normal No te da Una buena apreciación De los rostros A una distancia Más De los 10 metros Entonces Si vos Pusiste cámaras En tu casa Y necesitas Saber O identificar A una persona Vos solamente En un rango Menor De los 10 metros Vas a poder Darte cuenta De más o menos Quien es la persona Cuando pones Una cámara Full HD O sea Una cámara 1080p Que hay una diferencia Que hay una diferencia Muy grande Que hay una diferencia Y es de baja calidad 1080p Pero de baja calidad Y P Son píxeles Bueno Vos vas a notar Muchísima mejor calidad De video Pero la cámara Tiene que decir Que es 1080p Y no Que te pase Como ves en internet Que tienen una DVR Que te dicen Full HD En realidad Tal vez Tiene algún canal 1080i Que es de 1080p De baja calidad Y te lo venden Con cámaras De 700 TV Líneas O 600 TV Líneas Hasta 1000 TV Líneas Que son Sistemas de medición Que ya no se utilizan más Que son Bajísimos En resolución Que cuando Tenés Pocas condiciones De luz Te filman Muy feo Son muy malas Y esas Después Cuando vos Tenés el problema Cuando te ingresaron O cuando te están Rompiendo la ventana Esas cámaras No te avisan No tenés Buena definición De los rostros De las personas Entonces vos vas Hacés la denuncia Y te decís Me robaron 3 fantasmas O me quisieron romper La ventana 3 fantasmas O la puse en mi casa Para que cuando Estoy por sacar El auto a la mañana Puse una cámara En la puerta En mi casa Y veo que están 3 fantasmas En la sombra Eso no te sirve O sea En seguridad Nunca Esca a ti Otra cosa Que te suele pasar En internet Te agarran y te venden El equipo Con una fuente De 2 amperes La fuente de alimentación Es la que va a tomar 220 volt Y te lo va a convertir En 12 volt Que es con lo que Generalmente funciona En los sistemas De videovigilación Entre los 12 Y los 24 volt Bueno La importancia es Que cada cámara Tiene un consumo Promedio En el día Una cámara análoga De 700 miliamperes De noche Ese consumo Al tener que Prender Todos Los leds De iluminación Nocturna Se van a 1 amper Si vos tenés 4 cámaras Esta área Está teniendo Un consumo De 4 amperes Cualquier dbr El más El de más baja calidad En adelante Tiene un consumo Básico De 2 amperes Porque tiene que Hacer funcionar El disco duro Que es algo Que consume mucho Si te venden El dbr Con una fuente De 2 amperes Quiere decir que Durante Cierta cantidad De tiempo Es posible Que te funcione Pero después Te va a quemar La fuente Te va a dejar Andar el equipo ¿Por qué? Porque le estás exigiendo Estás teniendo Un mayor consumo Que lo que La fuente De alimentación Te da Una cosa así Cuando compres Siempre Yo reitero Y no me canso De decirlo Compra marca Otra cosa Muy importante Pero Extremadamente Importante Nosotros Los equipos De video Que vendemos Los comercializamos Con la mejor Marca que hay En el mercado Para video Vigilancia No es que yo Le haga propaganda Que la marca A mi me da nada No, no me da nada Pero hace un producto Tan bueno Que me da a mi La posibilidad De poderle dar Una buena garantía A mis clientes Seagate Seagate Pero no cualquiera Seagate Skyhawk Bueno Este disco Está pensado Para estar prendido A las 24 horas A las 365 de día El año Grabando imágenes Y pisándose Constantemente Porque se llena Y se utiliza Pizar las imágenes Bueno Este es un disco De extremada calidad Está preparado Para eso Tiene sensor Antivibración Adentro Viene con una garantía De dos años Y también Se puede tener La garantía Hasta 5 años Y después Tiene un sistema De recuperación Que si vos querés Puedes pagar una o no La marca Y en caso De que tengas Una robatura O alguna cosa Y tengas Información valiosa En cualquier disco De esta marca Lo mandamos A Estados Unidos Por monedas Y recuperamos Toda la información Nos la mandan A un pendrive Y nos la suben A Skype Es muy importante El disco duro Es extremadamente El disco De computadora En una DVR Se rompe No soporta El caudal De trabajo Que tiene Eso De escribir Y leer Todo el tiempo La compu Uno cuando piensa En el trabajo De una compu Piensa que La va a prender Unas horas En el día Y en la noche La va a pagar Por eso Por eso Se usan Equipos Para video Vigilancia Se ocupan Discos que son Especiales Otra cuestión Más A tener en cuenta El cableado Vos Tenés Varias formas De hacer La instalación De un De un sistema De video Vigilancia En este caso Análogo El análogo Usa Cables de este tipo Conector de este tipo Uno para la corriente Y el otro Para las señales De video El cable Internamente No se si apreciaran Es un cable grueso El que yo uso En particular Es un cable grueso Porque tiene una malla Adentro Imaginate que este cable Estuviese pasando Por una zona En la que yo tengo Electricidad La electricidad Genera un campo magnético Nosotros no lo notamos Pero existe Y los equipos electrónicos Son Son sensibles A estos campos magnéticos Si vos no pones Un buen cable Después del video No te sale Clarito Nítido O necesitas Que tengan Buena definición En el video Otra cosa más Que no todos Te lo ofrecen Pero Yo si te lo ofrezco Cuando te hago Una instalación De video Unidad UPS La unidad UPS Esto es Un estabilizador de tensión Que tiene una batería Adentro Cuando se corta la luz El equipo sigue funcionando Durante determinado tiempo Entonces si vos tenés un delincuente Que sabe que vos tenés cámara Y te baja la térmica Afuera Te saca los tapones Te corta la luz El confiado va a querer Entrar a tu casa Cuando quiera Entrar a tu casa Las cámaras están funcionando Y a vos te mandan un aviso Al celular A tener en cuenta también En las buenas marcas Los servicios de aviso Y las aplicaciones Para el celular Son gratuitas No tenés que hacer Ningunas configuraciones Estrepitosas Para que lo puedas Manejar desde el teléfono Y eso es muy importante Vos generas un usuario Una contraseña Y le das niveles de seguridad El DVR tiene su usuario Su contraseña Y todo eso Y vos en tu celular Tenés tu usuario Y tu contraseña Y cuando querés emparejar Una cosa con la otra También tenés que poner Un código Encima de todo eso Eso es lo que hace Que si vos perdés el celular Y quieren entrar a tu cámara Vos llegaste a tu casa Agarraste la computadora Cámbiate los datos Y chao Queda inutilizado Ese sistema Con La DVR de baja calidad Eso no se puede hacer Párate el celular El que ve El El que te agarró el celular Te ve la cámara Y tenés un problema Bárbaro Porque tenés que cambiar Todas las claves Y correr Configurar el sistema De nuevo Esto es un problema Bueno Eso Eso te quería contar Así es como Para que tengas una idea De qué es lo que tenés que tener en cuenta Cuando vas a comprar Un equipo de videovigilancia La primera recomendación Como yo te dije No hace falta que me compre a mí Es Que nunca compre por internet Lo que es seguridad La seguridad Se compra en una casa de seguridad Y se habla con un especialista Que te vende El equipo que vos necesitas Para tu casa Para determinado frente Para determinado fondo Para una ubicación En particular Para mirar la caja De tu negocio Para mirar El interior De un depósito Hay una cámara Específica Para cada uso Y eso lo tenés que tener en cuenta Y eso Tiene que estar bien seleccionado Porque vos Lo que vas a necesitar Del equipo de videovigilancia Te va a dar cuenta En la utilidad Que le diste En el momento Que tengas un problema Que te sirva Como equipo de prevención Y que te sirva Como equipo de aviso En breve Les muestro Las nuevas DVR Que estamos trabajando Que funcionan No solamente cámaras Sino que también Podemos integrar Un montón De otros servicios Nos vemos